El director del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, analiza la posibilidad de que Cali y Buga sean sede y subsede de los Juegos Panamericanos Junior del 2021. El proyecto está presentando con Cali como la sede principal y tres subsedes que serían Calima, Buga y Palmira con algunos de los deportes del programa. Bueno, en el manual de candidatura que se tiene que cumplir hay unas especificaciones técnicas de cada uno de los escenarios, básicamente lo que tiene que ver con las exigencias de las federaciones internacionales en cuanto a las áreas técnicas de competencia. Y ya una exigencia que hace Panam es porque es la capacidad locativa de los escenarios para garantizar un buen flujo de público, básicamente esas son las dos exigencias principales, exigencias que por supuesto todos los escenarios que ofrecen Cali y las distintas subsedes las cumplen a la perfección. Yo lo he dicho pues gráficamente que nosotros lo único que necesitamos es barrer y pintar, porque los escenarios del Valle del Cauca son unos escenarios bien conservados, con una infraestructura que son modernas todas las infraestructuras, de manera que no habría preocupación en ese sentido. Yo creo que lo único que nosotros tenemos que asegurar desde luego son ya los recursos para todo lo que tiene que ver con la organización y la realización del evento.